15 de septiembre de 1821, fecha memorable para nuestra nación. Se firma el Acta de Independencia de Centroamérica y con ello la Independencia de Costa Rica. 199 años de historia libre e independiente, siendo críticos en territorio, pero gigantes de corazón. 199 años hondiando la bandera de la democracia, la paz, libertad, educación, derechos humanos, desarme y un profundo amor y respeto por la naturaleza. El primer país sin ejército, su capital es la primera ciudad del mundo con electricidad, con agua potable para el 99% de su población, seguridad social para más del 95% de la población y queremos ser el primer país del mundo carbono neutro. 199 años y aún tenemos un gran futuro venidero, orgullosa de haber nacido en esos 51.100 kilómetros cuadrados que alberga el 3% de la biodiversidad del mundo. Donde puedo apreciar el amanecer en el mar Carié y atardeceres mágicos en el Pacífico. Ah, y pasando primero por la cima de un volcán y disfrutar de un rico cazado y un delicioso cafecito. Han sido 199 años de una democracia fuerte y sólida y aún el futuro es más prometedor. Que viva siempre el trabajo y la paz. Que viva siempre la vida y la paz.